Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El cuerpo como templo Y vamos al Nuevo Testamento En la primera epístola a los Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 Dice así ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es La teoría dualista de que el cuerpo es mortal y el alma es inmortal De que el cuerpo es malo y el alma es buena Ha traído muchas otras teorías falsas por supuesto Veamos algunas Para los filósofos griegos de la antigüedad El cuerpo humano era una prisión del alma Y este cuerpo estaba prácticamente como una cárcel Ahí esperando el momento de liberar el alma Número 2 Para muchos cristianos el cuerpo es la morada temporal de un alma inmortal Que se reintegrará en la morada o cuando Jesús venga en su resurrección Y número 3 Para los panteístas Ellos divinizan el cuerpo Y creen que Dios y el universo son lo mismo Para ellos todas las cosas son Dios Y el cuerpo humano es parte de la única sustancia divina Integrada al universo Y podríamos ir enumerando acá algunas teorías Algunos pensamientos Algunas filosofías Pero ¿Qué enseña la Biblia? Tres citas bíblicas para considerar bien claras Primera de Corintios 3, 16 y 17 Que ya leímos Donde en resumen dice Que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo Pero en Primera de Corintios 6, 19 y 20 Añade O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vosotros Porque habéis sido comprados por precio Y luego dice Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Y Primera de Corintios 10, 31 Dice Si pues coméis o bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo Para la gloria de Dios En otras palabras No hay para decir Este es mi cuerpo Yo hago con él lo que yo quiera Cuando vamos a la Biblia Y comprendemos Que nuestro cuerpo en realidad Es la casa Es la casa Es la morada Es el templo Es la residencia Del Espíritu Santo ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Varias lecciones Cuatro La primera Nuestro estilo de vida Cambiará totalmente Dependiendo de la concepción Que tengamos de nuestro cuerpo Si aceptamos que nuestro cuerpo Es templo de Dios Y el templo del Espíritu Santo Entonces lo cuidaremos Y usaremos Como tal Número dos Con la entrada del pecado Estamos en un proceso De restauración De por vida Que culminará en la segunda venida de Cristo Cuando lo corruptible Se vista de incorrupción Y lo mortal Se vista de inmortalidad Y número tres Si reconocemos Que el ser humano Es una entidad indivisible Entonces el texto dice Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Esto es para nosotros Y finalmente Si pues coméis o bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo Para la gloria de Dios Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación viva Richtor Los La chale Gracias.